En contra de cualquier institución es este espacio y este conductor y productor, este periodista, este abogado que está aquí, llama Pitágora Vargas, Abreu. ¿Saben por qué? Con permiso de ustedes. ¿Saben por qué? Porque nosotros no hemos recibido pagas, no hemos estado vinculados a nadie. En estos 28 años nos han perseguido, amenazado, cerrado el programa, nos han intentado sacar del aire. Lo hicieron cuando estuvimos en Matutino 94, en el circuito, ahí, en el circuito Merengue. Cuando yo dirigía Matutino 94, que era de cuatro horas el Matutino, fuimos pioneros. De ahí pasamos a la H, Matutino del Cibao, radio y televisión, pioneros también, cuando estaba eso a la moda. Primero que se transmitió desde aquí, de la radio, y se produjo para la televisión. Incluso para esta planta televisiva. Y nos cerraron ahí, Hipólito. Vaya si era ese tipo que está atacando. Yo dije, ¿por qué iba a perder la reelección? Incluso el dueño pensaba que en ese momento que el padre descanse, me iban a meter preso. Porque yo le dije, cierre el espacio que yo soy el dueño de él. Y yo asumo la consecuencia. Y en esa época el teléfono era, teníamos un, ¿cómo se llama? Con todas las, con todos los teléfonos aquí, con varios canales. Yo agarré el teléfono y hice así. Y lo arranqué. Y yo dije, ¿por qué? Y perdió la reelección. Y los motivos que yo di fueron esos. Yo recuerdo como ahora, y que me desmienta ella, si en los 20 años del PLD no nos dijo a nosotros, mi amiga Luzelaine Plata, no ande con el libro ese de Leonel Fernández, que te van a matar, mi hijo. O sea, que nosotros no hemos cogido esos cortes de esas amenazas con nadie. Y mientras estuvimos en el Canal 49, nos quisieron sacar en un momento del aire un mafioso vendedroga ahí. Que terminó demostrando que era una basura. Y no pudieron. Es más, ahí comencé yo con las dos horas. En esa época yo usaba armas. Yo recuerdo como ahora, que agarré una pistola y la puse. Y yo dije, vamos a arrancar con dos horas hoy. Y el que pase por esa puerta lo voy a matar. Sí, porque llega un momento en que tú tienes que ponerte los pantalones. Sí. Y tenía en esa época un cara cortada, el Milton Hueso, que parecía un 357. Sí, porque hay que tener memoria histórica. Mis recuerdos que nos dijeron que si nosotros seguíamos hablando nos iban a matar. Entonces, si hay una gente que ha sido crítico con todos los gobiernos y que ha asumido una actitud permanente, igual soy yo. Y si hay uno que ha tenido una voz crítica en contra de las alcaldías y las gestiones de los últimos 18 años, he sido yo. Nadie puede hablar que yo me he congratulado con ningún funcionario o que he dado, o que alguien me ha visto en un despacho. Como veo a la mayoría plagando y dando lástima y asco, buscando una ordencita de combustible, buscando para un trago una orden de compra para comprar dos libras de arroz y de habichuela y otros cobrando alguna publicidad sustanciosa, porque hay otros que son más astutos, que se venden más caros, otros por abanico. Yo tengo la moral para atacar y decir. Y cuando yo digo que aquí en los últimos 20 años no se ha desarrollado un solo proyecto en beneficio del municipio cabecera de la provincia de Duarte y que por el contrario el Consejo de Regidores se ha convertido en una voz populis, y lo sabe todo el mundo, de cuevas de ladrones y de escándalos permanentes. Un escándalo tras otro en todas las gestiones. Hay presidentes de ese Consejo de Edilicio que han salido ahí acusados por robo, por estafa. De ahí han salido acusaciones de gente que cobraba en las construcciones y que ahora lo están haciendo también. Y yo dije que cuando esos empresarios me den la prueba yo lo presento aquí porque no tengo compromiso con nadie y desvelo los nombres y apellidos y los mandamos al carajo si hay que mandarlos también. Porque nosotros no tenemos compromiso con nadie. Entonces aquellos que se sientan sensibles por la crítica que hacemos pónganse a trabajar que ustedes ninguno ni del poder de la oposición están haciendo nada por este pueblo. Señálenme una obra de desarrollo que haya salido de ese Consejo Edilicio en el pasado en el presente y en el futuro. ¿Qué hay distinto aquí en Macorí? Móvil Soluciones le pagamos 5 millones 500 mil pesos casi mensuales para que recoja los desperdicios sólidos y todavía tenemos camiones del ayuntamiento que son propiedad del ayuntamiento que alquilan el ayuntamiento para seguir haciendo su trabajo. se han convertido en unos traga y comecheques acabando con San Francisco de Macorís y todo el mundo sabe que los berrinches que iniciaron y yo lo dije aquí porque no fue una fuente externa yo dije quién me lo dijo el alcalde me expresó a mí que estaba cansado de esa cuestión de que porque le bajó el combustible le bajó la vaina de gasto de representación le bajó el dinero no que se lo quitó que se lo rebajó estaban berrinchando porque todo es aquí hay que comprar el gusto de los diputados y senadores y regidores con cuarto para que hagan obras a favor del pueblo y tienen privilegio que no tiene nadie aquí tienen un sistema de seguridad social que solo ellos lo tienen usted y yo tenemos que pasar 30 años trabajando salir con 60 años de edad tener 360 cotizaciones para recibir una pensión de 8 y de 20 mil pesos y estos pendejos tienen un sistema de seguridad social que le permite a los senadores y diputados en 4 años hice con el 50% de su sueldo o sea que cuando salen de ahí se hacen 4 años y se van con 90 mil pesos para su casa y si hacen 8 años se van con el 100% se van con 250 mil tablas los senadores y 185 mil diputados para su casa y tienen un sistema preferencial nacional e internacional seguro que le cubre todo a ellos a sus hijos enfermada de catastrófica esa gente no saben lo que es eso ni saben cuánto se paga en una clínica de diferencia cuando usted va con un segurito cualquiera como tiene usted y yo el contributivo de Senasa y usted se pasa ahí en cuidados intensivos y usted al que ha tenido un familiar y usted le dice mira 21 días 3 millones de pesos y usted va a tener que comenzar a vender y empeñar no ellos lo tienen todo esto pendejo y encima de eso hay que darle porque se aumentaron terminó la cuarema vino y calladito así se aumentaron a 100 mil pesos y le pagan 12 mil pesos de un chofer que no tienen chofer ninguno eso come mierda y le pagan 8 mil pesos de vaina de viático y de gasto y de combustible y le pagan qué sé yo cuánto de dieta y qué trabajan ustedes para que le paguen tanto cuatito y tanto privilegio cuál es la labor que ustedes hacen legislativa a favor de este pueblo qué es lo que se quejan cuando hacen crítica como ustedes no trabajan lo que van a es a chismear eso es una olla de grillo cada sesión en el consejo de regidores es una vaina de chismes hay gente que ha salido desacreditado yo no recuerdo un doy de un negocio pero yo te di a ti 300 mil pesos para que tú me abriera ese permiso de esa vaina y lo descubrió salió desacreditado ese rey todo el mundo sabe de quién yo estoy hablando no vale tres chele al otro pero yo te di a ti un millón de pesos para que tú me abriera esa cuestión de ese permiso de esa bomba de esa vaina y eso que ese pendejo es funcionario a el pendejo que le dieron los sobrecitos de manila la vaina toma 50 mil pesos dale cada uno tanto para que me aprueben ese edificio y eso es todo así han sido escándalos públicos oye por ahí a ustedes le han robado hasta la computadora caja chica y hay uno que terminó con una acusación de 400 millones de pesos que está pendiente de fallos en los tribunales escándalo uno tras otro no ha habido una labor legislativa a favor de este pueblo que no sea chismes porque lo que van a chismear es a lamberle al síndico porque son todos tumba polvo y lambones para que le den con sus contadas excepciones he conocido tres o cuatro regidores que han sido personas probas honestas y que han sido un ejemplo para San Francisco de Macorís pero lo puedo contar con los dedos de mi mano y me sobran dedos ¿qué sensibilidad del carajo? nosotros no tenemos privilegio con nadie y aquí al que lo haga bien nosotros lo vamos a felicitar que lo haga mal le vamos a decir lo que está haciendo mal y si no le gusta y usted está sufriendo viendo el programa ponga a otro que lo complazca a usted con su lambisquería y su tumba polvismo que nosotros no somos de esos se equivocaron yo no les cojo corte ni chantaje a nadie ni a ningún pendejo regidor ni a nadie aquí en este pueblo este que está aquí conmigo se equivocaron se van para el carajo ustedes no quieren que lo critiquen trabajen rindan memoria y sean ejemplos de honestidad y dejen de ser 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 del alcalde de turno porque lo han hecho siempre desde que tengo uso de memoria muy bien y que me digan si los escándalos que yo he mencionado no han salido a la luz pública y si me he equivocado o me he equivocado o lo que yo he dicho aquí es mentira ustedes han visto que me han recusado ahora en un momento o error ahí